Una vez más, amigos, con movilidad, el chiquito, el gordito, maravilloso, salud, pañacete de piuca, ahí vamos, coracora, chumpi, salla, salla. Si tú te vas a amar, me corto la fría, si tú me dices amor, prefiero un oliver, tanto que tú vas a ser, todo el chiquito y amargo, y ahora me quieres dejar, dime que estés fallando, si nada te ha faltado, dime, dime por qué, quieres marcharte. Y ahora me corto la fría, si nada te ha faltado, si nada te ha faltado, si nada te ha faltado, salud, 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 para mi gente, chiquita, y coracora. Si tú te vas a amar, me corto la fría, si tú me dices amor, prefiero un oliver, y ahora me corto la fría, si nada te ha faltado, si nada te ha faltado, dime, dime por qué, quieres marcharte.